Amigos de la de cuadro punto com, bueno, platicando también con otro importante alumno que dio el salto a la B8, no como quisieras en San Luis Potosí del todo, Santiago, platícanos qué pasó en San Luis Potosí. Pues sí, como novato, como buen novato tuvimos muchos problemas, el coche como yo es novato también nuevo, entonces los coches no siempre dan problemas, pero estoy agradecido con el equipo que nunca bajó las manos y muy contento porque todo al final es aprendizaje y nos sirvió mucho San Luis. Tal vez no estaba listo todavía para correr la carrera y las cosas como son, ahorita estamos listos, vamos a ir con todo desde los entrenamientos y a pelear el primer lugar de novato. Eres un piloto muy joven pero que ya ha corrido muchas categorías y en todas ha sido protagonista, lo vimos el año pasado en la Stock V6 donde siempre estabas en la punta, ahora las cosas son diferentes, esas vueltas que diste en San Luis Potosí, las prácticas, cómo se siente ir ahí peleando con tanto colmilludo que hay en la categoría. Sí, pues como dices no tiene nada que ver con la V6, la verdad los coches son parecidos pero la V6 pues somos 10, la verdad es que me impresioné mucho porque yo salí en mis primeras vueltas en el V8, mi primera vez en un óvalo en San Luis y todo y pues ya traía a Pardo pegado atrás y a Jaitovich adelante yo decía no puede ser, no tengo ni 30 segundos para dar vueltas yo solito, entonces muy complicado, la verdad muy desgastante, mucho contacto pero muy padre, muy divertido, la verdad lo poco que le puede dar, venía con una sonrisa se los puedo garantizar, impresionante. Estás en un gran equipo porque es un equipo que sabe hacer bien las cosas, creo que esta carrera estarás fuera de libre de la carrera de última oportunidad y el objetivo principal será calificar directo a la carrera. Sí, claro, ese es el objetivo principal, correr la carrera, hacer un gran papel y sí, como dices, estoy en un gran equipo, le agradezco mucho el apoyo a Toyota y la confianza y pues estoy representando una marca muy importante en mi primer año y ojalá lo puedo hacer de buena manera. Bueno, pues de parte de toda la gente que trabaja en la de cuadros.com, te deseamos mucha suerte y ojalá pronto ya vengan los éxitos. No, le agradezco yo a la de cuadros.com porque siempre me ha dado un apoyo incondicional y pues aquí andamos para cualquier cosa.